El rol del comunicador es que sea un investigador, que sea un investigador crítico, analítico y que no sea un repetidor. Y tal vez los periodistas pueden transmitir en su lenguaje tradicional, en su cosmovisión, en su forma de interactuar lo que está sucediendo, cómo se puede conseguir el alimento, cómo puedes conseguir básicamente. Yo creo que ese sería el trabajo del periodista, llevar la información real. Y los comunicadores ahí pueden jugar un rol fundamental en cómo tú puedes ir dando a tu audiencia tips de que la gente empiece a comer mejor. ¿Y eso qué implica? Que también el comunicador se informe más. Entonces el comunicador tiene que empezar también a buscar a ver cómo yo le doy mejores ofertas de que pueda mi audiencia comer mejor. Yo creo que un aspecto central para lo que son los comunicadores populares es fundamentalmente visibilizar tanto las vulnerabilidades que hay, que llamen la atención sobre la necesidad de actuación, tanto social como política, respecto a lo que son estas vulnerabilidades, pero también recuperar lo que son experiencias, capacidades que permitan la posibilidad de que otros puedan desarrollar estas capacidades, adaptarlas, mejorarlas. Creo que es un tema importante hablar en estos temas de soberanía de nuestra producción local, que la gente conozca qué productos tiene su región en Bolivia. Yo te aseguro que cuando un comunicador le va hablando a la gente de estos temas, no necesita el comunicador buscar una bibliografía y buscar libros de recetas, no. Necesita ir donde las personas que están en la comunidad, el abuelito de la esquina y decirle, ¿qué comías tú antes? Pues ya te va a decir, yo comía esto de la tierra que salía así, lo cocinábamos así, así, pero ahora ya no hay eso. Y eso es lo que podemos hacerlo desde la comunicación, tocar esos temas, tocar esos temas de alimentos que se consumían antes, y ahí está la clave. ¡Gracias!